El, 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 el incontenible a la Samba de México Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor Adueñarme de tu corazón, toda la vida Quedaría por volverte a ver, por volver a acariciar en tu piel Adueñarme de tu soledad, si no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas, hay amor Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida Cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar El cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Esperaré pacientemente a escondidas, hay amor Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar El cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Esperaré pacientemente a escondidas, hay amor Y si él se descuidar, que no, no se puede descuidar Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar El cariño es como una flor, que no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Revilla Records, la marca de los éxitos Your cariño! ¡Gracias!